La Comuna Provincial de Trujillo realizó una campaña educativa con el objetivo de promover una cultura vial y fomentar el respeto de las normas de tránsito. Durante esta campaña se ha destacado que algunas de las faltas más comunes cometidas por los conductores son la excesiva velocidad, mientras que en el caso de los peatones, no cruzar por las líneas blancas de la pista. Las imprudencias que más encontramos en los conductores es el exceso de velocidad, no utilizar el uso del cinturón de seguridad y no posicionarse bien para recoger y dejar al pasajero. Generalmente se lo hacen sobre los cruceros peatonales o a veces también no se detienen correctamente, están en movimiento y recogen y dejan al pasajero. Entonces son las faltas más recurrentes en lo que es el conductor y el peatón no usar las líneas peatonales. Uno de los capacitadores de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad de Trujillo, Ronald Bañales, ha señalado estas faltas y ha participado en la actividad informativa realizada en la intersección de las avenidas Juan Pablo II y Jesús de Nazaret, cerca de la Universidad Nacional de Trujillo. Como vemos en este punto, usan mitad de cuadra para poder cruzar, entonces eso es un peligro, un riesgo para, no solamente para los estudiantes que salen de acá, sino para cualquier ciudadano que usa la vía. Llevándoles el mensaje de respetar las normas de tránsito y de seguridad vial y también él, por recurso de las vías, así como también por parte de ellos, él usa un trato generoso a lo que es el pasajero. Además, el personal de la Gerencia de Transportes replica estas acciones en instituciones educativas y empresas de transporte público. El objetivo principal es prevenir accidentes de tránsito y promover una conducción segura y responsable. La comuna está tomando medidas para crear conciencia sobre la importancia de cumplir las normas de tránsito y así mejorar la seguridad vial en la ciudad.